Hola, muy buenas noches. Iniciamos ya la edición informativa correspondiente a la jornada de hoy viernes 13 de octubre. Como siempre en titulares adelantamos algunos de los temas más relevantes de hoy. Los Palacios y Villafranca acoge mañana sábado 14 de octubre la segunda marcha solidaria por la donación que saldrá a las 12 desde la rotonda de los donantes en dirección al Parque de las Marismas donde habrá una jornada de convivencia. El concejal del Partido Popular Manuel Vargas critica que una moción tan importante como son las cuentas anuales se lleve a pleno una convocatoria matinal dado que algunos concejales de la oposición no pueden asistir por motivos laborales. Loli Rincón del restaurante Manolo Mayo seleccionada para la final del 13º Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid. La cita tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de noviembre. Derrota de los Palacios Club de Fútbol que adelantó su partido de la jornada ayer jueves. La Liara jugará mañana sábado. La agrupación deportiva mosquera y el Atlético Maribáñez lo harán en la mañana del domingo. Concienciación y sensibilización sobre la importancia de la donación. Este es el objetivo que persigue la Asociación Los Palacios con la Donación en la segunda marcha solidaria que se celebrará mañana sábado 14 de octubre en nuestra localidad. La salida se realizará a las 12 de la mañana desde el boulevard situado junto a la glorieta dedicada a los donantes. Dos horas antes del inicio de la marcha a las 10 de la mañana la Asociación Organizadora Los Palacios con la Donación instalará en el punto de salida mesas informativas donde se podrán rellenar los carnés de donantes, se entregarán las bolsas del corredor que restan por retirar y se pondrán a la venta camisetas conmemorativas del evento al precio de 6 euros. A las 12 de la mañana los participantes, que por cierto han superado con creces el objetivo inicial de 500 inscripciones establecidas por la organización, comenzarán su recorrido por la calle Buenavista, continuando por Juan José Vaquero, Real de Villafranca, Plaza de España, Calle Charco, Blas Infante, Avenida de Sevilla y Avenida de las Marismas, hasta llegar al parque del mismo nombre. Allí está previsto disfrutar de una jornada de convivencia que contará con numerosas actividades y actuaciones, como la del Centro de Fitness de María Luisa, la de la Escuela Flamenca La Unión, Elena Pinares, los Buhislavis, el grupo de baile The Bad Girls, Alicia Icelli, además de la presencia del DJ Marcos. Cabe recordar que la finalidad de esta marcha solidaria por la donación, que se celebra en nuestra localidad por segundo año consecutivo, es continuar con la concienciación ciudadana y la sensibilización sobre la importancia de donar para salvar vidas. El concejal y portavoz de Asuntos Económicos del Partido Popular de los Palacios, Manuel Vargas, ha criticado en rueda de prensa que una moción tan importante como son las cuentas anuales se lleve por sorpresa a un pleno en una convocatoria matinal, teniendo en cuenta ha afirmado que algunos de los concejales de la oposición no pueden asistir por la mañana por motivos laborales, como es precisamente su caso. Que el alcalde cada día se parece más a Antonio Maestre es un hecho que ya casi nadie duda, y sobre todo desde que tiene mayoría absoluta, utilizando, como hacía el anterior, todos los medios que las instituciones ponen en sus manos para hacer y deshacer a su antojo, sin consultar con la oposición y pasando por encima de ella si hiciera falta. Y la prueba de lo que digo fue el último pleno, un pleno donde llevó por sorpresa la moción más importante del año, las cuentas anuales, que es el punto más crítico con el alcalde, donde más daño político se le hace y donde se le rebaten punto por punto y con argumento todas aquellas falacias que él repite una y otra vez en la televisión local que él utiliza a su antojo. Y como él no quiere que se le rebata estos puntos, llevó el pleno por la mañana, lo llevó por la mañana a sabiendo que muchos de los concejales de la oposición no podemos ir por motivos laborales, y especialmente este que le habla, que es el portavoz en asuntos económicos del Partido Popular. Él lo sabe, él sabe que no puedo ir, que mi trabajo me impide asistir a los plenos por la mañana e incluso algunas tardes. Yo no vivo de la política, señor alcalde, yo vivo de mi trabajo en la empresa privada, yo de la política no cobro ni un solo euro, y usted lo sabe y mintió en el pleno al respecto. Jamás he tenido una nómina del ayuntamiento, usted sí vive de la política, usted tiene nómina del ayuntamiento, más de 3.000 euros de salario mensual, 14 pagas. Y no solamente no se contentó con quitarme la palabra en el pleno, no permitiéndome asistir, sino que además se dedicó, como hacían los anteriores, a menospreciar el trabajo de la oposición y especialmente el de este que le habla. Me faltó el respeto en varias ocasiones, pero me voy a centrar en la última, en la última del pleno, donde dijo que ni siquiera escuché mi ausencia al pleno, faltándole el respeto por lo tanto a los ciudadanos de los palacios y al plenario. Lo hizo, lo dijo de forma, mintiendo de forma descarada. Es tan malo que utilizó esa artimaña para dañar mi imagen públicamente, y eso no lo voy a consentir, porque, señor alcalde, usted sabe perfectamente que sí excusé mi ausencia, como es mi deber. Y aquí está la prueba por escrito, para que quedara constancia por escrito, porque ya le conocemos, señor alcalde, lo hicimos por escrito. Y usted mintió sabiendo que excusé mi ausencia para dañar mi imagen públicamente. Por lo tanto, le pido desde aquí que pida disculpas públicamente a este que le habla y a mis compañeros de partido por mentir sobre mi persona y la de mis compañeros. Pero aunque, al igual que hacía Antonio Maestre, dudo mucho que usted pida disculpas. De nuevo, la gastronomía palaciega está presente en una cita a nivel nacional, una cita importante a nivel nacional. Y es que Loli Rincón, del restaurante Manolo Mayo, ha sido seleccionada para participar en la final del XIII Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid. La palaciega presentará su tapa Pionono de Esturión, junto a más de una treintena de establecimientos de distintos puntos de la geografía española. En torno a 200 cocineros y cocineras de establecimientos repartidos por todo el territorio nacional, se presentaron a este concurso de cocina creativa en miniatura. Entre ellos, cabe destacar la presencia de Loli Rincón, del restaurante Manolo Mayo de los Palacios y Villafranca, que presentó su tapa Pionono de Esturión. Tapa que, además, ha sido una de las seleccionadas para participar en la próxima final del XIII Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid 2017. La cita tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de noviembre, en la cúpula de la Plaza del Milenio. Los pinchos y tapas que se presentan son libres, no hay ningún ingrediente que se deba incluir de forma obligada, pero para que las posibilidades entre todos los aspirantes sean iguales, el coste de la materia prima del pincho no debe superar el euro 20. También se tiene en cuenta que los pinchos o tapas se puedan servir sin mucha demora a los clientes que lo soliciten en una barra, ni aun cuando haya muchas peticiones, cosa que sucede a menudo durante la celebración del certamen en los establecimientos de Valladolid que apadrinan a los concursantes. Continuamos con otros asuntos. Los pantanos que abastecen de agua la capital hispalense y su área de influencia, Aracena y Zufre, situados en la provincia de Huelva, y La Minilla, El Jergar y Melonares, en la de Sevilla, se encuentran al 68% de su capacidad, 15 puntos menos que hace un año, con 407 hectómetros cúbicos de agua acumulados, según datos facilitados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. La ausencia de precipitaciones ha propiciado un descenso notable de las reservas en estos embalses integrados en Emasesa, almacenando en la actualidad 80 hectómetros cúbicos menos que hace un año, aunque con el agua acumulada al día de hoy se garantiza el abastecimiento a Sevilla y su entorno hasta el año 2020, ya que el consumo mensual se sitúa en unos 10 hectómetros cúbicos. Así, el pantano de Melonares, ubicado en los términos municipales de Castilblanco de los Arroyos, El Pedroso, Cazalla de la Sierra y Almadén de la Plata, es el que acumula la mayor cantidad de agua, con 133 hectómetros cúbicos, encontrándose al 71% de su capacidad. Zufre, en la Sierra de Huelva, con 123 hectómetros cúbicos, se encuentra al 70%, mientras que el de Aracena, también de la provincia onubense, con 88 hectómetros cúbicos embalsados, supera el 65% de su capacidad. Los otros embalses que abastecen a la capital hispalense, el de La Minilla, situado entre los municipios del Castillo de las Guardas, El Garrobo y El Ronquillo, almacena 42 hectómetros cúbicos y está al 72% de su capacidad, mientras que el del Jergal, también en la provincia sevillana, suma 20 hectómetros cúbicos, encontrándose por tanto al 58% de su capacidad. Aunque los datos no son alarmantes en dichos embalses, ya que según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el estado de alerta significa una garantía de abastecimiento de tres años, la prealerta por sequía ya empieza a bordearla en otras áreas de la cuenca del Guadalquivir, como en las provincias de Jaén y Almería, además de varias zonas de Málaga, Córdoba y Granada, donde las lluvias se encuentran desde hace dos años por debajo de la media. Para que las presas de abastecimiento a Sevilla y su área metropolitana lleguen a encontrarse en la misma situación que en mayo de 2016, al 93% de su capacidad de almacenamiento, debería producirse un periodo de abundantes y continuadas precipitaciones, al menos durante el resto del otoño y los primeros meses del invierno. Como nota de interés, antes de marcharnos a publicidad, decirles que el Consejo Local de Hermandades y Cofradías de los Palacios y Villafranca ha anunciado que el próximo 4 de diciembre se celebrarán las elecciones a su Junta Superior. Las personas interesadas podrán presentar sus correspondientes candidaturas hasta el próximo 10 de noviembre. La lista de candidatos habrá de comunicarse a la Secretaría de este Consejo. Lo dicho con esta nota, nos marchamos a publicidad y regresamos con la actualidad deportiva. Regresamos después de la pausa publicitaria, nos centramos en el deporte local. El club deportivo Los Palacios Swimming de Natación iniciaba el pasado fin de semana la nueva temporada de entrenamientos de invierno y lo hacía con la participación de más de una treintena de niños y niñas en las instalaciones del Complejo Deportivo Vista Alegre de Utrera. El objetivo será competir en la primavera del próximo año en los Juegos Deportivos Provinciales. Unos 34 niños y niñas pertenecientes a categorías que van desde Prebenjamín hasta Junior iniciaron el pasado fin de semana la nueva temporada de invierno de entrenamientos con el club deportivo Los Palacios Swimming de Natación. Los entrenamientos se celebran los sábados en las instalaciones del Complejo Deportivo Vista Alegre de Utrera y se prolongarán hasta el mes de junio del próximo año, cuando una vez iniciada la temporada de baño en los Palacios y Villafranca, regresen a nuestra piscina municipal para continuar su formación durante el periodo estival. Los entrenamientos tendrán como objetivo la competición en los Juegos Deportivos Provinciales que organiza la Diputación de Sevilla y que, previsiblemente, arrancarán en el mes de abril del próximo año 2018. Aquellas personas que estén interesadas en pertenecer al club deportivo Los Palacios Swimming podrán recibir más información en las instalaciones del Complejo Deportivo Utrera no de Vista Alegre. Será los sábados, coincidiendo con el día de entrenamiento, o bien comunicarlo por redes sociales, en la página Facebook que tiene este equipo palaciego. Los futbolistas palaciegos José Manuel Liévanas y Francisco Manuel Romero han sido convocados por primera vez con la selección sevillana cadete de fútbol. Fue para un partido amistoso jugado el pasado miércoles 11 de octubre frente al Santi Ponce Juvenil. José Manuel Liévanas y Francisco Manuel Romero coincidieron la pasada temporada en los Palacios Club de Fútbol Cadete, que, recordemos, consiguió un importante ascenso de categoría. En la actualidad, el central Liévanas juega en la división de honor con el Nervión, mientras que Romero, delantero, milita en las filas de Utrera, categoría andaluza cadete. Los dos han coincidido en la convocatoria de la selección sevillana de fútbol, en el partido amistoso disputado frente al Santi Ponce Juvenil, que se saldó con un abultado 5-0 para el combinado sevillano. De hecho, tres de los cinco tantos fueron obra del palaciego Francisco Manuel Romero, que debutó, por tanto, con un hat-trick. Hablamos ahora de fútbol senior. La agrupación deportiva Mosqueo y el Atlético Maribáñez intentarán repetir este próximo domingo los buenos resultados logrados en la pasada jornada liguera. La Liara Balompié tratará de lograr mañana sábado los primeros puntos de la temporada. Por su parte, los Palacios Club de Fútbol sufrió ayer jueves una derrota ante la peña deportiva rociera, un encuentro que se había adelantado con motivo de la celebración de la romería de Balme. Los Palacios Club de Fútbol no logró un resultado positivo en su visita a la peña deportiva rociera. El encuentro se jugó ayer jueves a las 12 del mediodía en la ciudad nazarena, después de que ambos conjuntos acordaran adelantarlo debido a la celebración de la romería de Balme, que tendrá lugar el próximo domingo. Los de Raúl Carmona tuvieron varias ocasiones para adelantarse en el marcador, pero no estuvieron acertados de cara al gol. El desacierto y las dudosas decisiones arbitrales hicieron que los Palacios Club de Fútbol no pudiera volverse con un resultado favorable. Tras esta derrota, los palaciegos se mantienen quintos con 11 puntos. La próxima semana recibirán a la Unión Deportiva Tomares. La Liara Balompié buscará este fin de semana en casa los primeros puntos de la temporada y pasar así páginas en este mal arranque liguero. Será ante el Club Deportivo Pedrera el sábado a las 8 de la tarde. Desde el Club Verde y Blanco destacan la juventud de su plantilla, a la que además cada semana se suman jugadores del juvenil. Esta circunstancia pasa factura en algunos partidos, pero la Liara confía en que los futbolistas se adapten pronto a la categoría. Los de Manuel García Romero vienen de perder por dos goles a uno ante el Club Deportivo Coronil. Su rival de esta semana, decimos hecho con dos puntos, también sufrió una derrota, en este caso ante la Unión Deportiva Tomares por cero goles a dos. Por su parte, la agrupación deportiva Mosqueo tratará de hacerse fuerte también fuera de casa e intentará recortar distancias respecto al líder de la categoría, el Casalla de la Sierra. Jugará el domingo a las 12 y cuarto ante el Calavera Club de Fútbol de Sevilla. El encuentro se espera disputado frente a un equipo recién ascendido, pero que tiene un buen bloque de futbolistas. Los de Velasco, que marchan sechos con 12 puntos, vienen de vencer por dos goles a cero al Benacazón, Club de Fútbol. El Calavera solo ha sumado cinco puntos en lo que va de liga y el duodécimo en la tabla después de su derrota en la pasada jornada ante el cabino viejo Club de Fútbol. El Atlético Maribáñez buscará repetir victoria tras la lograda la pasada semana en la motilla, donde venció por un gol a dos. En esta ocasión se presenta en el Rafael Ortega un rival complicado, pues el Club Deportivo Ravesa marcha líder con nueve puntos y solo conoce la victoria en estos primeros compases ligueros. Aún así, los de José Manuel Román Pica confía en dar la sorpresa de la jornada. El encuentro será el domingo a las 12 del mediodía. Hasta aquí llegó la información deportiva. Pasamos a la previsión del tiempo para el fin de semana. Para mañana tendremos cielos con intervalos de nubes medias y altas, nubosidad de evolución diurna con una pequeña probabilidad de chubascos aislados y ocasionales en las sierras, temperaturas sin cambios, los vientos serán variables flojos. El domingo amanecerá con cielos poco nubosos o despejados, temperaturas sin cambios, máximas de 35 grados y mínimas de 17 en los palacios y Villafranca. Para la jornada del lunes nos esperan cielos poco nubosos de evolución diurna y un descenso de las temperaturas, sobre todo de las máximas. Con la información del tiempo para los próximos días, despedimos esta edición informativa. Regresamos el próximo lunes. Gracias por su atención. Buenas noches.